Hola, followers. Como ya saben, estamos haciendo una sección de profesiones de Lili y hoy hemos invitado a una maravillosa traductora que se llama María y que nos va a contar su experiencia en esta profesión y si le recomendaría para los jóvenes que quisieran dedicarse a estudiar idiomas. Bueno, pues allá vamos. Hola, María. Encantado de tenerte en el canal. Sabes que estamos haciendo una sección que trata sobre las distintas profesiones y la tuya nos ha llamado mucho la atención, traductora, y como sé que tienes mucha experiencia en ese ámbito, pues vamos a hacerte una entrevista y a contarnos tu experiencia para que puedan aprender otros followers de tu profesión. Bueno, la primera pregunta sería, ¿por qué elegiste ser traductora, María? Pues desde niña me gustaron mucho los idiomas. Mis padres fueron bastante adelantados para su época y quisieron que mis hermanos y yo empezáramos desde muy chiquitos a estudiar inglés. Y yo empecé a estudiar con una señorita irlandesa en un kinder, como decimos aquí en Tenerife, desde los tres años, tres, cuatro años. Y a la hora de elegir una profesión, ya había empezado a estudiar de adolescente otros idiomas, como el francés y el italiano también. Pensé que iba a gustarme dedicar, ganar dinero de esa manera. ¿Y crees que hay que tener vocación, entonces, como la tenías tú para dedicarse a tu profesión? Pienso que sí que tienes que tener el gusto por los idiomas y tienes que ser una persona muy curiosa porque parte del trabajo es investigar, para preparar tus textos. Bueno, tanto si eres traductor, que es el profesional que trabaja escribiendo, como intérprete, que es el que habla. A veces en el habla común se confunden los dos términos, pero son diferentes. Siempre hay un gran trabajo de investigación, tiene que ver con lo que hace un investigador o un periodista. O sea, tienes que ser un poco introvertido también porque se pasan muchas horas solo, sobre todo el traductor. Así que, bueno, vocación, pues, tienes que tener gusto por esas cosas. No sé si vocación, vocación es la palabra. ¿Y algún talento específico para estudiar traducción? Bueno, que te guste leer, que te guste la palabra, jugar con las palabras, investigar significados. Un traductor, al fin y al cabo, es un escritor también. Entonces, que te guste mejorar y que te sientas bien en un universo de palabras es importante. Los estudios, bueno, los estudios en primarios, porque un traductor, como en muchas otras profesiones, en mi opinión, uno tiene que seguir aprendiendo cosas, claro. Solo eso es como, más o menos te preparo. Y luego, esto es como la base. Y tú, luego sigue estudiando. Era otra época, cuando yo estudié y empecé a trabajar, las opciones para uno documentarse, lo que decía antes, investigar, eran más lentas, más, había que dedicar mucho más tiempo. Hablamos de los inicios de internet, más o menos. Entonces, para la gente que ha crecido con internet o nacido incluso, es otro mundo. Esa quizás sería la principal dificultad. Sí. ¿Y qué salidas profesionales tenía entonces? La de traducir para empresas, editoriales. ¿Qué es lo que hiciste en primer lugar? La carrera en sí tenía y sigue teniendo ahora más, las salidas eran traducir, intérprete, o sea, traductor oral, digamos. Para eso se necesitaba más formación, que yo también seguí en un momento dado. Uno podía hacerse autónomo, la gran mayoría de los traductores eran ya desde hace más de 20 años y siguen siendo autónomos. Puedes traducir para qué? Claro, pues, puedes traducir para editoriales, lo que se llama traducción editorial, que es diferente de la literaria. La literaria es literatura, ficción, editorial es cualquier libro de divulgación, manuales, etcétera. La gente, los traductores, luego nos vamos especializando. En mi promoción, de mi promoción, la única que recuerdo después de cinco años que estaba volcada en la gran mayoría de su tiempo profesional, yo luego he hecho otras cosas paralelas, que estaba volcada casi al máximo en la traducción era yo. Los demás no siguieron traduciendo como tal y yo volviendo hacia qué puedes hacer. Pues uno como autónomo, autónoma, empiezas a trabajar para empresas como freelance, agencias de traducción específicamente, que son intermediarios, claro, luego muy especializados, o agencias, perdón, o empresas directamente. Muchos de mi promoción, como decía, tiraron hacia trabajos en empresas donde se necesitaban los idiomas, organización de actos, cosas relacionadas con viajes, secretaría de dirección, altas de altos ejecutivos, cosas así. O sea, el conocimiento profundo de los idiomas te abre otras puertas también, algunos opositaron, también existen los intereses del ministerio. Lo que me gustaría que explicaras, por ejemplo, es que da la sensación de que un traductor solo basa su trabajo en una base de datos, es decir, parece que es algo automático, tienes unas palabras en un idioma y las pasas a otro idioma sin que haya un trabajo en medio. Y me gustaría que explicaras que el traductor no solo basa su trabajo en un vocabulario, en una base de datos, sino que tiene que hacer un trabajo personal, ¿no?, porque es traducir un texto a otro idioma, pero que tiene que tener forma de texto, obviamente, no es una otra, es claro, porque mucha gente puede pensar que es poner unas palabras en el otro idioma y ya está. Bueno, claro, un traductor es un comunicador. Entonces, está como a mitad entre un periodista o un comunicador y un escritor. Yo también estudié periodismo, tengo unas dos carreras y algunas cosas más que seguí estudiando. ¿Y a quién va dirigido? Esto el cliente te lo tiene que contar, ¿no? Como dije antes, no es lo mismo un catálogo sobre tipos de manillares para puertas que lo van a leer señores o señoras de construcción y que compran en, que es para Leroy Merlin, ¿no?, por ejemplo, que el ámbito con el que yo me fui especializando más con los años, que un folleto de chucheído que habla de una crema maravillosa que vale 200 euros y que ese folleto lo va a leer una señora que tiene que quedarse extasiada y con ganas de gastarse los 200 euros en eso. Entonces, claro, volviendo, no traducimos palabras, evidentemente sí, porque utilizamos las palabras para comunicar esa idea, esa emoción, ese deseo, según lo que necesitemos, pero no, la traducción va más allá. Hay cosas que sí, a lo mejor vas por ahí. Son creatividad, o sea, en realidad estás utilizando, tienes que utilizar tus propios recursos lingüísticos para crear ese mismo texto en otro idioma con otros recursos lingüísticos. Exacto, una traducción es una recreación, algunos dicen con grados, ¿no?, estará mucho más cerca un manual de una aspiradora, ¿no? Claro que sean instrucciones, por ejemplo, un texto instructivo es mucho más fácil de traducir que un texto literario, una narración, por ejemplo, en la que existen otro tipo de giro y otro tipo de intención por parte del autor, ¿no? Claro, luego ya depende de lo que te pide el cliente, si hablamos ya de traducción más creativa, como el ejemplo que he puesto antes de publicidad, adaptación, existe algo que ha ido surgiendo que se llama transcreación en el sector, que es un paso intermedio entre el copywriting, la redacción publicitaria o persuasiva en castellano, y la traducción, que está a la mitad, ¿no? Por ejemplo, quizás las mismas palabras que Shiseido, la marca japonesa de cosmética y belleza, utilice, las mismas metáforas o la evocación que utiliza para leer en Japón. Los giros de la lengua también, las expresiones lingüísticas. Expresiones y los, sí, las... Los recursos, por ejemplo, que utilice para vender ese producto en japonés, los recursos lingüísticos no serán los mismos que en español, además, por ejemplo. No, porque probablemente, a lo mejor, hacen alusión, eso, culturales, a lo que significa la belleza en Japón, al mundo de la geisha, a lo mejor, y eso a lo mejor aquí, para Europa, o en concreto para España, no sirve, y a lo mejor deciden cambiarlo un poquito por el aspecto racial en algún momento de la mujer española. Estoy... Se me ocurre. Esto es un... No. Yo sí he traducido para Shiseido, bueno, a través de una agencia francesa con la que trabajé muchos años, que se especializaba justamente en traducción de marketing creativa para el mundo de la belleza, o sea, súper especializado. Una buena traducción puede mejorar un original. O sea, por ejemplo, hablamos de... No, obviamente, de textos instructivos, que también lo puede mejorar, porque a lo mejor la persona... El autor no utilizó el vocabulario adecuado y el traductor lo puede enriquecer más todavía y enriquecer más en texto. Pero en el caso de la escritura creativa, en el caso de la escritura de ficción, por ejemplo, ¿tú crees que un original mediocre en un idioma se puede mejorar por el traductor en otro idioma? Sí. Sí, creo que es posible. Ahí hay que... Bueno, como menos no sé si mejorar exactamente desde el punto de vista literario, pero enriquecerlo, desde el punto de vista lingüístico, seguro que sí puede. Eso desde luego. Hombre, tener un talento creativo, el traductor sí lo tiene bien, pero suplir al de un autor, no. O sea, si el autor es malo, el libro será malo, aunque el traductor sea bueno, ¿no? Bueno, puedes mejorarlo, elevarlo, pero claro, ahí entra el dilema del traductor también. También hay varias cosas. El dilema de ser, claro, tú como traductor, no es que tengas un juramento hipocrático como en los médicos, pero tú eres un canal. Quiero decir que... Es verdad. Si el escritor es malo, según tu opinión, porque habrá otra, ¿qué haces? ¿Lo dejas así? Es verdad. Claro, porque el traductor incluso puede tener, diría yo, la pulsión o el gusto de mejorarlo, pero no es su trabajo, ¿no? En el caso de trabajos no literarios, pues sí, uno puede hacer que quede más claro, teniendo en cuenta siempre para quién es, ¿no? Si es un artículo periodístico, por ejemplo, pues tú sabes que va a salir en un periódico o en una revista, y a veces pasa, sobre todo si trabajas desde el inglés, como existe el inglés de los nativos, digamos, que también ha ido cambiando con los años, ¿no? De los países anglosajones, y luego el inglés que algunos llaman euringlish o globish, o sea, el inglés de otros. El inglés de los cursos de inglés para todos, ¿no? Y a veces te llegan cosas escritas en inglés que claramente, si uno tiene un nivel suficiente de inglés, que claro, para ser traductor lo tienes que tener en ese video, ves que no está escrito por un nativo, o que la persona que lo escribió no sabe redactar bien, porque no todo el mundo redacta bien. Entonces la frase a lo mejor no tiene verbo, las frases coordinadas no están... No tiene sentido, o hay demasiados nexos. Él repite muchas veces la misma palabra. Entonces, Teresa, si el traductor, buen traductor, puede mejorar al autor, ¿qué relación existe o existe realmente, relación entre el traductor y el autor? Pues, idealmente, en textos literarios es buena idea y en otros, a veces también pasa, ¿no? Que uno tenga una duda a través de la agencia, si está trabajando de esa manera, qué quiso decir, o a veces puedes hablar con ellos. Pero en el caso del literario, claro, el trabajo será mucho más rico, el resultado será mucho mejor, si hay un intercambio creativo, ¿no? Entre los dos, de decir, no, estoy segura de qué quisiste decir, y desde luego un traductor literario tiene que conocer la obra anterior del autor. Y si es un autor novel, pues tratar de documentarse, claro, a lo máximo. Hay un caso curioso, que es el de José, o José, bueno, en portugués José es dramado, el escritor portugués que vivió muchos años en Lanzarote, que llegó a, digamos, a unirse tanto, a estrechar tanto la relación con su traductora española, Pilar... Del Río. Del Río, que es el caso con ella. Vamos, ahí. O sea, que ahí estrechó mucho los lazos entre uno y otro. Muchas gracias a María por esta maravillosa charla y por darnos todos estos consejos para tener más conocimiento sobre esta profesión de traductor. Mucha suerte a los que decidan dedicarse a esto. Bueno, adiós.